Música Y damos paso a nuestro segundo encuentro de la tarde Pero antes se nos da bienvenida a las cuartas y más de ventajas Señoras y señores, vamos a presentar nuestro segundo encuentro Esta es la presencia de la terna que llega a este panelátero para la lucha Y bienvenida a las cuartas y señores, aquí la presencia de Gamerico Junto a Rod Ingo, complementando esta terna La presencia de Fidel Bravo Estos tres jóvenes y talentosos sesentas, aquí llegan Directamente a este contado Kiki Meijer Junto a Avrián Ruiz Complementando esta terna secundora sesentas En una lucha de fuerte internacional, en mi El One Fly En una lucha de laana En la lucha de la abierta Y en una lucha de la lucha Lucha de laana ¡Gracias! 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 El ESEMETROMILITY COMPRONIENTO, IMPIEND NOT HOLD. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!